Minutos antes de las 11 nos informaron de una persona electrocutada en el asentamiento de Barrio Moreira 4, denominado. Cuando arribó personal de bomberos, nos encontramos con una persona en un patio externo de la vivienda, en el cual aparentemente estaban haciendo algún trabajo a la bañilería. Y bueno, por el uso de una maquinaria ahí de tipo hormigonera, aparentemente sufrió una descarga eléctrica y un posterior paro cardíaco. Cuando nosotros arribamos había personal policial que ya había hecho unos primeros auxilios, así que nosotros los continuamos haciendo maniobras de RCP y bueno, se continuaron hasta que llegó la ambulancia para su traslado. Cuando nosotros llegamos, arribamos, tenía los indicios de estar en paro cardíaco, o sea, no respiraba, no tenía latidos. Así que nosotros hicimos la observación primaria y comenzamos con las maniobras, tanto de masaje cardíaco como el uso de ambu. La persona era una persona mayor de edad, aproximadamente unos 35 años, y como le decía, estaba haciendo unos trabajos en su propia vivienda. Nosotros lo que observamos fue un cable, un denominado alargue, digamos, no del todo con las protecciones adecuadas. Gracias. 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 Gracias.